Good evening, welcome to another English class Buenas noches, bienvenido a otra clase de inglés Chicos, mil disculpas que esta primera parte no lo había grabado El día de ayer que nos tocó en la mañana Lo estoy grabando al día siguiente en la noche Ya, y este, se me había pasado esto Tengo toda la segunda parte, pero no tengo esta parte primera Entonces, por ese motivo, les voy a explicar nuevamente esta primera parte Ya, tenemos el Tag Questions with Modals El Tag Questions con Modales Ya, y acá vamos directamente pues a la definición El Tag Questions con Modales o con Modals Se hace de la misma manera que los anteriores O sea, lleva el mismo principio que los anteriores La oración original puede estar en negativa o afirmativa Y el Tag tiene que estar al revés O sea, lo contrario Con la diferencia que los modales están expuestos O sea, los modales están visibles en las oraciones principales Ya sea en su forma afirmativa o negativa Por lo tanto, se nos facilita escribir el modal opuesto en el Tag Ya, el único diferente es May Ahorita vamos a ver por qué Ya, entonces el primer ejemplo nos dice The result could be worse than before, couldn't it? El resultado podría ser peor que antes, ¿verdad? Ahí está, could Tenemos acá en color green, verde Ese es el modal Y al otro lado simplemente su negativo Couldn't The result El resultado es it Y le ponemos acá it Así como ustedes ven en esta gráfica ¿Ya? Es sumamente sencillo, miren ustedes Podría, el resultado podría ser peor que antes, ¿verdad? Ahora, la siguiente con negativo Shouldn't Should es el modal debería Y acá dice no debería Está en negativo Those men shouldn't Go to work Should they Esos hombres no deberían ir a trabajar ¿Verdad? Ahí está, shouldn't No deberían Está con el color green en negativo Y al otro lado voy a poner afirmativo Should Esos hombres Those men They ¿También? Ya ustedes saben que men Es el plural de man Que es hombre Men Hombres Y también esta de acá nos está indicando que está en plural Porque esto es el demostrativo que se utiliza para plurales Those Those men shouldn't go to work Should they Ese sería Miren ustedes aquí Claramente se ven los colores Como es que se pone lo contrario Y el verbo principal tiene que estar en su forma principal Sin ningún tipo de modificaciones Ni conjugaciones Ni Ni este Sufijos Ni prefijos Ni nada Simple y llanamente la raíz del verbo El verbo en su forma principal Ya Muy bien Ahora el El caso con may Es diferente Porque may No tiene contracciones Nota tú que acá en la Mira en shouldn't Ahí ves tú una contracción Should not Should not Es la contra Este Es la forma normal Pero tú lo contraes a shouldn't Y acá Couldn't La forma sin contraer sería Could not Pero acá está contraído Couldn't Ya O sea se le ha achicado un poquitito Pero may Es el único de todos los De todos los este De los modales Que no tiene contracción Entonces tú tienes Si tú quieres decir Este Su negativo de may Entonces no puede decir Mayent Ya Mayent Así no puedes decir Tienes que decir May not May not ¿Está bien? Muy bien Entonces Acá vamos El ejemplo Acá está afirmativo Y acá tiene que estar El negativo May es el El Modal poder Gaby May wait Here until You return May she not Entonces ¿Qué dice la regla? La regla es Súperamente sencilla Dice Cuando el Modal O el auxiliar Cualquiera No se puede Contraer Como en el caso De may Entonces El pronombre Tiene que estar Al centro Entre el Modal Y el negativo ¿Está bien? Entre el modal Y el negativo Al medio Tiene que estar El pronombre ¿Ya? Entonces Gaby Es el sujeto Hay que cambiarlo A pronombre Sería She Ella Pero no puede Ir al final Como en estos Otros casos Miren Al arriba Si no Tiene que ir Al medio Porque Es un Modal Que no se puede No se puede Acortar No se puede Comprimir No se puede Hacer su forma Su forma Comprimida ¿Está bien? Entonces Como no se puede Comprimir Al medio Igualito sucedería Con el Con el Couldn't Por ejemplo Si diría Could not O sea Sin contraer Could not Entonces Ahí este I pasaría Al medio Y el Not Al final Could It Not Sería Su forma Sin contraer Pero como estos Tienen contracción Están contraídos Entonces Así como Tú lo ves Normal ¿Ya? Pero si se separan Y el Not Está aparte Entonces El Not Iría al final Y el El pronombre Iría al centro Por ese motivo Decimos May she not ¿Ya? Por ese motivo Porque may No tiene contracción No puede decir Mayent Es algo similar Que pasa con el verbo Be am Am No tiene contracción Si tú quieres decir Yo no estoy loco Tú tienes que decir I am not Porque no hay La palabra I am I am Profe Ahí está Contraído I am No No existe contracción Tienes que decir I am not En cambio Los demás Del verbo Be si tienen Contracción Por ejemplo El verbo Is Es el verbo Be is Su contracción De is not Sería isn't Y la contracción De los plurales De are not Sería aren't Pero am No tiene contracción Am not Tienes que decir Igualito sucede Con esto May no tiene contracción May not Tienes que decir ¿Ya? Entonces ahí está explicado Esa parte De cómo es que Nos va a ser Sumamente sencillo Porque los modales De todas maneras Aparecen acá Estos verdes De todas maneras Aparecen ahí Entonces nos va a facilitar Poner lo contrario ¿Ya? Salvo que acá Hay una palabra Que negativice Toda la vibración ¿No es cierto? Y eso hemos visto En las reglas De la Del tema 12 ¿No es cierto? Si es que hubiera Ya Alguno Algo que rompe La regla Entonces O que sea O que Necesita De que le apliques La regla Entonces ahí Ya tienes que Tener mucho cuidado ¿Ya? Pero acá no Son oraciones Comunes y corrientes No hay ninguna Palabra que Negativice Ni nada por el estilo Entonces por eso Ponemos lo Lo contrario Nada más ¿Ya? Pasamos entonces Ahora a Repartir Pasar un poquito Los modales ¿Ya? Yo les he puesto acá Los que son Sinónimos Can Es sinónimo de May Los dos significan Poder Could Es sinónimo De Might ¿Ya? Could es Might Podría Podría Could Podría Might Podría Pero resulta Que Could Es un poquitito Más versátil Que Might Might Significa Podría Nada más Igual que ellos Ahí son sinónimos Pero resulta que Could Es dos cosas Significa Podría Pero también Significa Podía O sea En el pasado Podía Yo podía Estudiar Cuando era Cuando era más Pasado Pero cuando esto De que cocine Que cocine el domingo Entonces 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 Ahí sería Sinónimo de Might Pero si en el contexto No dice Podría Si no Podía En el pasado Ya no es sinónimo De Might ¿Ya? Un poquito complicado ¿No es cierto? Entonces ¿Qué relación Tiene Can Y Could? ¿Qué relación? Son sinónimos ¿En qué ocasión? Cuando este Significa Poder Y este Significa Podría ¿Ya? ¿Y qué más? Pues bien También puede ser El pasado De Can ¿En qué situación? Cuando estemos Hablando De El contexto Nos hable De que Esto significa Podía ¿Está bien? Muy bien Ahora ¿En qué ocasión Es este Sinónimo De Might Solo cuando Significa Podría Porque Might También es Podría ¿Ya? Ahora Should Debería Debería Acá Should También debería Ahí está Los dos ¿Ya? Should Debería Y Ought To También significa Debería Debería ¿Ya? Ahora Otro sinónimo Más Must Y Have To En el caso De Must Y Have To Must es Debe Y Have Tú es Tiene que Hacer algo Acá Debe Hacer algo Entonces Ahí son Considerados Por los Expertos en Gramática Como Sinónimos También Tú debes Se utiliza Bastante Para Una obligación Fuerte ¿No es cierto? Muy bien Tú tienes Que Ahí está Ahora Shall y Will También son Sinónimos Estos dos Amarillos Shall y Will Son sinónimos Solo que En algunas partes De Estados Unidos O sea En la mayor parte De Estados Unidos Por decirlo así Utilizan el Will Para hacer el futuro Simple ¿Ya? De manera General Entonces Con yo I will Con he He will Con she She will Con it It will Con we We will Con you You will Con they They will Yo estudiaré I will study Yo trabajaré I will work Nosotros iremos We will Go Y así Sucesivamente Mientras que En algunas partes De Europa Y en Inglaterra También Utilizan El shall Para futuro Cuando se trata De la primera Persona Del singular O la primera Persona Del plural También Entonces Cuando A un americano Le preguntan Está en Estados Unidos A un americano Y dice Conjuga con Will Entonces dirá I will You will He will She will It will We will You will They will Pero si estás En Inglaterra O en algunas partes De Europa Y te dice Conjuga Conjuga El Conjuga El futuro Con Will Entonces Usted dice I shall La primera Del singular Y la primera Del plural Con shall Y el resto Con will Entonces Él te va a decir I shall You will He will She will She will It will We shall You will They will Así te va a conjugar En cambio El americano A todo Le pone Will A todo Will 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 A todo El británico No El británico Le pone shall A la primera Persona Del singular O sea A I O sea Que significa Yo Y a la primera Persona Del plural Que es We Nosotros Ya Pero son sinónimos Son considerados sinónimos Y finalmente Tenemos al Would Que significa Debería Y al Had Better Que significa Mejor sería Entonces Rápidamente Repasamos Lo del año pasado Del antiaño pasado La significación De los modales No Can Se utiliza Bastante Para Este Posibilidades Y para habilidades Por ejemplo My brother Can Ride The bicycle Without Hands Mi hermano Puede manejar La bicicleta Sin manos Esa es una habilidad Con can Una posibilidad I can Go To the market To Get All our Supplies Yo puedo Ir al Supermercado Para conseguir Todas nuestras Provisiones Ya Se está Se está Hay una posibilidad ¿No? Una probabilidad Yo puedo Dice Ya Es scan Y may Es para permisos Papá ¿Puedo ir a la fiesta? Yes You may Si Si puedes Ya Papá ¿Puedes comprarme Por favor Tal cosa? Si Si puedo Si 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 puedo No hay ninguna Papá Papá ¿Puedo ir a la casa De mi amiga Hace mi tarea? Si Si puedes Con me A mi También cuando el doctor Da indicaciones ¿No? Señora Usted 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 puede Regresar a su Dieta normal Pero por favor No puede No puede Comer carne Porque le hace daño La carne roja Le hace daño Por favor Ya Entonces La señora Le contará a una amiga El doctor Me dijo Que puedo Comer todo Menos Carne Ya Entonces Ahí utiliza May Que puedo Comer Yo puedo Comer Carne Entonces Los dos Significan Poder Pero con Diferentes Este Con diferentes Significados Mientras Can Es poder De De Refiriéndose Probabilidad O habilidad May Es poder En permiso Ya Could Podría Podría Para Parecido a Can Si es que Está hablando De Probabilidades ¿No es cierto? Nosotros Podríamos Perder Nuestros Beneficios Sociales Si es que Sigue la Pandemia Así Podría Ahí está Ya Este La Fábrica El jefe Dijo que La fábrica Podría Sufrir Serios Daños Por el Incendio Que hubo La semana Pasada Ahí está Podría Ya Should Debería Should Es debería En el sentido De que Estamos Hablando De Una Obligación Bien Leve Casi Como si Estuviéramos Dando un Consejo Una Opinión A otra Persona Como para No Para que La otra Persona No se No se No se Ofenda ¿No es cierto? Es una Sugerencia Muy Muy sutil Ya Debería Carol Yo pienso Que tú Deberías Cortarte El cabello Ya No lo está Obligando Simplemente Le dice Nomás Tú deberías Cortarte El cabello Bien Y El banco Debería Abrir Más Temprano Es como decir Yo opino Yo opino En ningún momento Estoy ordenando Ni reclamando El banco Debería Abrir También Ustedes Deberían Venir Más Temprano Ya A eso Y el MAST Es lo contrario Del SHUT Es una Obligación Fuerte También Una obligación Fuerte De un Padre Para su Hijo De un Jefe Para su Empleado De un Funcionario Para los Demás Esa clase De Obligaciones Fuertes Ustedes Deben Venir Temprano Ya saben Ya que Tenemos Reglas En esta Compañía El papá Le dice A su Hija Hija Debes Acostarte Temprano Mañana Tienes Clases A primera Hora Ya Debes 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 Ya Nosotros No debemos Conversar Con extraños Cuando estamos En la calle Es muy Peligroso No debemos Ya Es como Decir Es una Obligación Que no Lo hagamos Ya SHALL Ya lo hemos Visto Que es Para los Futuros WUT Es el Que da La terminación IA IA Yo te Amaría I Would Love You Yo moriría Por ti I Would Die For You Ese Sería Mi Fin That Would Be My End Eso sería Mi Fin Y así Siempre La terminación IA IA Pero solito Solito No significa Absolutamente Nada Igual que Will Igual que Shall Esos tres No tienen Traducción Simplemente Shall y Will Están para Poner el verbo En futuro Y Would Está para Poner el verbo En condicional Ya En condicional Moriría Viviría Trabajaría Sería Traería Etcétera Etcétera Siempre con IA Ya hemos dicho Que Might Es igualito Que Could Ought To Es igualito Que Should Have To Es igualito Que Must Ya Ah Pero Must No solamente Es para una obligación Fuerte Como hace un ratito Lo expliqué También se utiliza Bastante Para las Deducciones O deducción Quiere decir Cuando tú Basado en Tus experiencias Pasadas Etcétera Tienes la certeza De algo Porque conoces Algún movimiento Etcétera Etcétera O porque Por las características Puedes tú Adivinar de algo Ya Eso es Deducir Deducir O sea Lo que podríamos decir En el coloquial Sacar tu cuenta Deducir ¿No es cierto? O sea Tú sacas tu cuenta Entonces ves Una señorita De repente ¿Qué pasa? Esa señorita Debe Tener unos Veinticinco Años Ya Entonces yo Por la Por la apariencia De la señorita Estoy diciendo Ella debe Tener unos O sea Estoy Suponiendo Para suposiciones Si utiliza El MAST Aparte de Para Obligaciones Fuertes Que ya habíamos Visto en antes También para Deducciones Ya Si yo estoy Por ejemplo Ahorita Ahorita Estoy aquí Este Hablando con ustedes Son las Nueve y tanto De la noche Y yo sé Que en estos momentos Mi tío Jorge Está trabajando En la fábrica Tecno Acá al frente De mi casa Entonces yo digo Ahorita Mi tío Jorge Debe Estar trabajando Debe estar En su puesto De trabajo Porque él A estas horas Entra allá A trabajar Hasta mañana Entonces él Debe Estar en su puesto Ahorita Si yo estoy En la mañana A las 10 de la mañana A las 11 de la mañana Y Y Este Alguien te pregunta Oye tu mamá Que debe estar haciendo Que Tu mamá Que estará haciendo Ahorita Entonces tú le dices Mi mamá Debe Estar Cocinando Ah pero son Diez y media No Diez y media Está conversando Con sus amigas En el mercado Ella debe estar Conversando Con sus amigas En el mercado Porque ya sabes Tú que todos los días Hace lo mismo Estoy suponiendo Para suposiciones Es pasta También Ya Si son las 10 de la mañana 11 de la mañana Y tú sabes Que el banco Todos los días Abre a las 9 El interbank De la esquina El ribagüero Del pollo Entonces Oye el banco Estará abierto Si El banco Debe estar abierto Son las 11 ya Hace dos horas A las 9 abierto Porque todos los días Abre a las 9 Entonces para esas Suposiciones También se utiliza MAST Debe Ya El banco Debe estar abierto Mi mamá Debe estar cocinando Esa chica Debe tener 25 años Ya Entonces Ahí está explicado Y el HAT Better Mejor sería Es un tema Aparte Vamos a tenerlo En una semana Una clase entera De HAT Better Ya Pero antes de eso Vamos a dar Algún alcance Con los Ahí está Entonces ¿Cuál es la posición Normal de un De un modal A la izquierda Del verbo principal? Ahí está Los verbos principales Los hemos puesto De color red Aquí También red Red color Ahí está Wait Be Go away Study Y be nuevamente Como tú puedes ver acá El verbo be Incluso lleva su forma Principal O sea be Acá también Be Study Go away Wait No hay ninguna Modificación No le hemos puesto Ninguna S No le hemos puesto Ninguna ED Para el pasado No le hemos puesto Un ING Acá Nada El verbo Tiene que estar Tal y cual Es el verbo Así en su raíz En su forma principal Y a la izquierda Pegadito A la izquierda Debe ir El modal Que cosa es el modal Hay algunos Que han dado El temático Ya lo han dado Ayer en la noche Ya Y justo he visto Ahí que han puesto El modal El 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 modal Es un verbo auxiliar Falso Dice No El modal Es Un verbo auxiliar También Repito El modal Es Un verbo auxiliar Ya Que quiere decir Verbo auxiliar Que el modal Es un verbo Que está ahí De ayudante Ya De modificador De aclarador Del verbo principal ¿Está bien? Entonces el modal Si es un Auxiliar Ya Ahora también hay auxiliares negativos Prof Claro Das En Diden Das Du Todos Esos auxiliares También son auxiliares Ya Auxiliares para ser negativo Auxiliares para Hacer preguntas También son auxiliares Pero los modales También son auxiliares Ya Porque no es el verbo principal El verbo principal Es lo que está a su derecha Miren A la derecha Del 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 modal Ya Ahí está el cuadro clarito Clarito te dice el cuadro Donde está el verbo principal Y cuál es la posición Del modal Entonces ahí está con debe You must wait here until midnight Tú debes esperar aquí Hasta la medianoche Cuando utiliza must Es un poco rudo ¿No? Tú debes esperar aquí Hasta la medianoche Lo que le está diciendo Es de que Por favor No te muevas Por ningún motivo No es que No es que Ahí lo que le está diciendo Es no es que yo esté opinando No es que yo esté sugiriendo No Lo que te estoy es Ordenando ¿Ya? Te estoy ordenando Clarito Tú debes esperar aquí Hasta la medianoche ¿Eh? Ahí está debería Un poquito más suave ya Suavizando el asunto They should be here anytime Ellos deberían estar Aquí en cualquier momento ¿Ya? En cualquier momento Ya deberían estar ellos aquí ¿Está bien? Ahí está Un poco más suave ya Ahora Este de aquí Es un poquito difícil Lo vamos a ver En todas sus manifestaciones Cuando veamos Especialmente el hatweller Mejor sería Pero para traducirlo al español Tienes que irte Primero de acá Del azul Y luego irte acá Al you Y después recién irte Al resto ¿Ya? Así De acá Para aquí Y ahí para las Este Para el verbo Y de ahí recién Vas para allá Mejor sería Que tú Ahí está Tú En el sujeto Mejor sería Que tú Te escapes Go away Te marches Te escapes Before my dad comes Antes de que mi papá venga Entonces comienzo a traducir De mejor sería De ahí me voy a tú Y de ahí recién me voy al verbo principal Y al resto Mejor sería Que tú Te escapes Antes de que mi papá venga Mejor sería Que me mates Si me vas a tratar así ¿Está bien? Mejor sería Viajar De día Porque de noche Es muy peligroso ¿Ya? Mejor sería Que demos el examen El sábado Porque hoy Tenemos muchos cursos Mejor sería Que lo demos El sábado ¿Ya? Ahí está Varias oraciones Como se utiliza En español Y hay que armarlo En ese orden Así en inglés ¿Ya? Acá tenemos uno con shall Ya también puede ir will Cualquiera de los dos Puede ir aquí Pero si Ponemos shall Es porque esta oración La está haciendo Una persona Que vive para el lado De Inglaterra Y si le ponemos will Ahí sería lo mismo Igualito Pero Estaríamos dándonos Una idea De que es un americano ¿No? Un americano Aunque Estados Unidos Es tan grande Pues tan inmensa Son casi nueve veces Más grande Que el Perú Y por lo tanto Pues tiene Una diversidad También de esto Hay algunas partes De Estados Unidos Que se creen ingleses ¿Ah? Ellos se creen ingleses O sea Tratan de imitar Todo La Las maneras De Inglaterra De Inglaterra Incluso hasta El dejo De Inglaterra Quieren mantenerlo Ellos ¿Ya? La nueva Inglaterra Le llaman ¿No? Toda esa parte De Nueva York Donde están los ricos Manhattan Toda esa isla La isla de Manhattan Y todos los alrededores De esa parte De Boston Todos Esa parte Son gente Mía adinerada Y la mayoría De ellos Se cree ingles ¿Ya? La mayoría De ellos Hablan así Todo Como lo que hablan Nuestros pitucos En San Isidro Y Miraflores Pues no Oye Chico No sé No sé Cómo hablan Pero la cosa Es que se nota Diferente ¿No? Así igualito También En Boston En Manhattan Es una isla Bien bonita Pequeñita Lleno de Casas de Millonarios Y que Está Cubierta de agua Por todos los lados Y ahí nomás Está el cruce De un puente Que llega ya Hacia la parte Principal de Boston ¿No? Pues bien Acá tenemos Wood Que ya hemos dicho Que le pone la terminación Ia Entonces como este Es el verbo Ser estar Sería Estaría ¿Ya? A ver ¿Cuál de los dos Cabe? Sería o estaría That man Would be The stalker The police Is looking for Ah ya Sería Ese hombre Sería Él Acosador Que la policía Está buscando Ese hombre Sería El acosador Que la policía Está buscando ¿Está bien? Entonces Esa es la Explicación Pues de Los modales Ya Que lo hemos visto El año pasado En cuarto Y Se enseña También bastante Porque este Wood Especialmente Sirve para Ser condicionales ¿No es cierto? Cuando hemos visto Condicionales Ahí hemos visto Para eso Hemos estado Hemos dado Una repasada A todo lo que son Modales Cada uno de sus usos Y con ejemplos ¿Ya? Eso sería todo Chicos Muchas gracias Por la atención Prestada Ya la segunda Parte De esta Explicación Que estoy dando Ahorita Esa si La tengo Grabada Y simplemente La voy a empatar Con esta de aquí ¿Ya? Muchas gracias Ha sido un gusto Nos vemos Dentro de un ratito Para la segunda parte Good Bye See you Later Y ahora sí De todas maneras Tengo que subir Gracias Ya Ahora sí One Two And Three Hey I'm Tony And I've been with my girlfriend Lisa since high school I never expected someone who looks like Lisa to want to date me She's the hottest girl I've ever met in my life Turns out we had this immense connection The thought of being apart from each other at college was too much for us both to comprehend So I applied to the same one as her After I graduated I managed to get a decent enough job But Lisa likes being spoiled So after I pay the bills, bought groceries and so on Then there's not much left to spend on her Lisa isn't a budget buy kind of girl She goes to the best hairdressers in town and likes to wear designer clothes One time I tried to be romantic So I told her to dress up But instead of taking her out I decorated the living room and served her a homemade three course meal She sat there for the entire meal with the glummest expression on her face At the end of it I asked her what was wrong She got mad that I'd made her dress up just to be stuck inside I explained my financial situation to her and how I was trying my best In the end she told me that she wasn't going to sit around all dressed up Because her boyfriend was poor Then she went to meet a few girlfriends in town The next day she came around to mine and we made up She told me that besides her regular 9 to 5 job She may as well become an online influencer and profit from her beauty Her friend Han would help her As she was already doing it And fortunately with Han's help and out of this world good looks Lisa went from an unknown to virtually famous influencer pretty much overnight It's crazy Girls come up to her in the street and ask for selfies Her newfound fame solved her money issues Soon she was treating me to nice places Not only was this awkward but it dented my pride I should be the one providing for her not the other way around She was doing so well she quit her day job and became a full-time influencer Soon she was so busy that I hardly saw her Then she started to spend a lot of money Way more than she used to It's like another level Now she only used luxury high-end brands I found that odd I could be clueless about this influencer scene But she's still a newbie Could she really afford this lavish lifestyle? We spoke on the phone and texted a bit But I hadn't seen her in weeks Finally we arranged a date night But then an hour before we were due to meet She messaged me saying she was having a meeting with a sponsoring brand at her agency It seemed like it would end late and she was super tired This was the fourth time in a row she'd cancelled on me I was sad but also worried about her So I went to the agency thinking at least I could meet her and take her home if she's tired I got there and waited and finally she walked out But she went straight into this skinny black Bentley that had been waiting and she didn't see me at all Whose car was that? I texted her later and asked And she just said it was a girlfriend And it quit spying on her A few days later she came round and we made up And we went out to dinner together It was nice to spend time with her again During our meal her phone rang I heard that the person on the other end was a man And after a few words she went outside to take the call I asked her who it was and she said that it was her dad I could tell from her blush cheeks that she was lying about it That night she came back to my place While she was in the shower curiosity got the better of me And I checked her phone She'd saved the mystery caller from earlier on her phone under godfather So okay this was weird I quickly noted down the number and put her phone back The day after I couldn't stop thinking about it I was totally distracted at work Should I call that guy or something? Conflicted I decided to text him before my suspicion drove me insane As I pasted the number into the message receipt row It turned out to be a number that I already had in my contact list It belonged to my main boss I was invisible to him In fact I only had his number in the first place due to a business trip Where everyone was going and was given his contact info Thank god I decided to hold the thought of texting him Because later that day I met him in the elevator when I was about to leave work I'm sure he didn't know who I was since I didn't get to work directly with him But either way it was super awkward I was stuck with him till he reached the parking lot And guess what he drove? Yes, a black Bentley Furious I texted him as soon as I got home I told him that I was Lisa's boyfriend And asked him what kind of relationship he was having with her He just frankly replied that he was her sugar daddy I got so upset at how shameless he was I decided to tell him that I was his employee And I'd lost all respect for him After about an hour of torturing myself I suddenly received a message from the bank Saying I'd just receive a thousand dollars His reply came a few minutes later Telling me that he didn't need my acceptance That he just simply wanted to take care of Lisa And told me to accept his amount of money During the weekdays she'd be his And at weekends mine I suppose being my boss gave him access to my bank account details At first I was furious And demanded he take the money back But then he sent me five thousand dollars And told me he would send me a thousand dollars more each month If I let things carry on as they were And if I didn't tell Lisa about this Or else he'd mention something along the lines of Me losing my job Then he said he had to go And our conversation stopped there I did not return the money In other words I accepted it I know taking the money is wrong It's like I'm selling my girlfriend But now come to think of it Hey, she's the one who betrayed me first anyway Plus there's just so much I can do with that money My student debt, for example And on top of that Despite what she did I still don't want to lose Lisa So it's way better to have her Keep my job And earn even more money Right? Bueno Este, bien gastadora la chiquita, ¿no? Este, me había olvidado de una cosita que hemos visto ahí Ustedes han visto ahí la palabra sugar daddy El viejo sugar daddy, ¿no? Sugar daddy le dicen en Estados Unidos Y en el habla inglesa a los A ver, acá creo que está Sugar daddy le dicen en el habla inglesa A las personas muy adineradas Viejos A los viejos ricos Que salen con chiquillas Muy, muy, muy jovencitas Y por dinero, ¿no? Las chicas se venden por ropa Dinero, tarjeta de crédito, etcétera Pero a cambio de eso Pues obtiene El viejo obtiene todo lo que quiere, ¿no? Ya ustedes saben a qué me refiero ¿Ya? Entonces, a esos viejos millonarios A esos viejos que mantienen niñas Las chiquillas A su lado le dicen sugar daddy Y él le dice claramente I am the sugar daddy, ¿no? O sea, es el viejo que lo mantiene a la chica Y la otra chica está Este, por él Por su dinero, ¿no? Esos tipos se les dice sugar daddy ¿Ya? Ahorita la vamos a ver nuevamente Chequen para terminar de apuntar, ¿ya? 1, 2, 3 Hey, I'm Tony And I've been with my girlfriend Lisa Since high school I never expected someone Who looks like Lisa To want to date me She's the hottest girl I've ever met in my life Turns out we had this Immense connection The thought of being apart From each other at college Was too much for us both To comprehend So I applied to the same one as her After I graduated I managed to get a decent enough job But Lisa likes being spoiled So after I pay the bills Bought groceries and so on Then there's not much left To spend on her Lisa isn't a budget buy Kind of girl She goes to the best hairdressers In town And likes to wear designer clothes One time I tried to be romantic So I told her to dress up But instead of taking her out I decorated the living room And served her a homemade Three-course meal She sat there for the entire meal With the glummest expression On her face At the end of it I asked her what was wrong She got mad That I'd made her dress up Just to be stuck inside I explained my financial situation to her And how I was trying my best In the end she told me That she wasn't going to sit around All dressed up Because her boyfriend was poor Then she went to meet A few girlfriends in town The next day she came around to mine And we made up She told me that Besides her regular 9-to-5 job She may as well become An online influencer And profit from her beauty Her friend Han would help her As she was already doing it And fortunately with Han's help And out of this world good looks Lisa went from an unknown To virtually famous influencer Pretty much overnight It's crazy Girls come up to her in the street And ask for selfies Her newfound fame Solved her money issues Soon she was treating me to nice places Not only was this awkward But it dented my pride I should be the one providing for her Not the other way around She was doing so well She quit her day job And became a full-time influencer Soon she was so busy That I hardly saw her Then she started to spend A lot of money Way more than she used to It's like another level Now she only used luxury High-end brands I found that odd I could be clueless About this influencer scene But she's still a newbie Could she really afford This lavish lifestyle? We spoke on the phone And texted a bit But I hadn't seen her in weeks Finally we arranged a date night But then an hour before We were due to meet She messaged me Saying she was having a meeting With a sponsoring brand At her agency It seemed like it would end late And she was super tired This was the fourth time In a row she'd cancelled on me I was sad But also worried about her So I went to the agency Thinking at least I could meet her And take her home If she's tired I got there and waited And finally she walked out But she went straight Into this skinny black Bentley That'd been waiting And she didn't see me at all Whose car was that? I texted her later and asked And she just said It was a girlfriend And it quit spying on her A few days later She came round And we made up And we went out To dinner together It was nice to spend time With her again During our meal Her phone rang I heard that the person On the other end Was a man And after a few words She went outside To take the call I asked her who it was And she said That it was her dad I could tell from her Blushed cheeks That she was lying about it That night she came back To my place While she was in the shower Curiosity got the better of me And I checked her phone She'd saved the mystery caller From earlier on her phone Under Godfather So okay This was weird I quickly noted down The number And put her phone back The day after I couldn't stop Thinking about it I was totally distracted At work Should I call that guy Or something? Conflicted I decided to text him Before my suspicion Drove me insane As I pasted the number Into the message receipt row It turned out to be a number That I already had In my contact list It belonged to my main boss I was invisible to him In fact I only had his number In the first place Due to a business trip Where everyone was going And was given his contact info Thank God I decided to hold The thought of texting him Because later that day I met him in the elevator When I was about to leave work I'm sure he didn't know Who I was Since I didn't get to work Directly with him But either way It was super awkward I was stuck with him Till he reached the parking lot And guess what he drove? Yes A black Bentley Furious I texted him As soon as I got home I told him That I was Lisa's boyfriend And asked him What kind of relationship He was having with her He just frankly replied That he was her sugar daddy I got so upset At how shameless he was I decided to tell him That I was his employee And I'd lost all respect for him After about an hour Of torturing myself I suddenly received A message from the bank Saying I just receive A thousand dollars His reply came A few minutes later Telling me that He didn't need my acceptance That he just simply Wanted to take care of Lisa And told me to accept His amount of money During the weekdays She'd be his And at weekends Mine I suppose being my boss Gave him access To my bank account details At first I was furious And demanded He take the money back But then He sent me Five thousand dollars And told me He would send me A thousand dollars More each month If I let things Carry on as they were And If I didn't tell Lisa About this Or else he'd mention Something along the lines Of me losing my job Then he said He had to go And our conversation Stopped there I did not Return the money In other words I accepted it I know taking the money Is wrong It's like I'm selling My girlfriend But now come to think Of it Hey She's the one Who betrayed me First anyway Plus there's just so much I can do with that money My student debt For example And on top of that Despite what she did I still don't want To lose Lisa So it's way better To have her Keep my job And earn even more money Right Bueno Se terminó Este ¿Qué pasó con el fondo? Ahí está En el lado de ella De Lisa Pues Notamos ahí Que es muy 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 Interesada ¿No? Y también Ambiciosa Porque Ya ella Ya ganaba Como influencer Ya ganaba Buena cantidad De dinero Y ella Quería más Seguramente ¿No? Muy ambiciosa Pero Su parte buena Es de que Era sincera Desde el inicio Le dijo a él I will profit With my beauty Yo voy a sacarle Provecho A mi belleza Yo voy a lucrar Con mi belleza Le dijo ¿No? En la cena Y Pues bien Y de parte de él Pues también hay Una tremenda falla Ahí Lamentablemente ¿No? Que él hace Un escándalo Se molesta Se revuelca Pero cuando ve la plata Se calva ¿No? Entonces también Hay cierto interés De parte de él ¿No? Y además Que está buscando Siempre calmar Su conciencia ¿No? Ah no Pero ella me engañó Primero Dice Para calmar Su conciencia Bien Bien Vamos con Las votaciones Chicos Es una descarada Sí Sí Bueno Materialista Muy bien Carla tiene mucho Carla Castro Muy bien Materialista Porque Imagínense Si usted Si usted es El otro Románticamente Románticamente Le prepara Una Una escena ¿No? Pero ella En vez de De mirar El lado De El lado Romántico El lado De que él Lo hizo Solito Con sus propias Manos Pues Simple y llanamente Estaba molestísima Porque lo que ella quiere Esas materialistas Esas personas Así Hot ¿No? Esas sexys Lo que le gusta es Que la gente lo vea ¿No? Siempre están ahí Caminando Que la gente lo vea Van al mall Ahí Pasan como 50 veces Para aquí Para allá Para aquí Para allá Para aquí Para allá Porque están siempre Queriendo lucirse ¿No? Lindo Sí Es una escena Segura Con mucho cariño Pues con mucho Cuando la escena Es con mucho cariño La raza de Guadalupe Parece Ya Ahí va Ahí va La A ver Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Ya? Vamos a ver ¿Qué tal? Ahí está Chicos Las mismas preguntas Que hemos visto Hace un ratito Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo Era la jornada De Lisa? ¿De 9 a 5? ¿De 8 a 3? ¿O de 9 a 4? ¿Por qué ¿Por qué Se salió De su trabajo Normal Que tenía De oficina? ¿Por qué Tony se lo pidió O por qué Se convirtió O ganaba Bastante plata Como influencer ¿Cuántas veces Consecutivas Lisa le canceló La cita A Tony? ¿4, 2 o 5? ¿Quién Era el dueño Del Bentley Negro? ¿El jefe De Lisa O el jefe De Tony? Ese es el más fácil Creo, ¿no? ¿Cómo planea El gran jefe Compartir A Lisa Con Tony? ¿Un día Cada uno? ¿El gran jefe Los días de semana Y Tony Las fines de semana O Tony Los días de semana Y el gran jefe Los fines de semana Y el último ¿Cómo está Planeando Tony Gastar la plata? ¿Cómo planea? ¿En ropa En la deuda Escolar O en los Regalos Para Lisa? Por lo que hemos visto Por lo que hemos visto En la película Yo estoy Totalmente seguro O por lo menos 99% Que si el Tony le dice A Lisa Escoge entre El gran jefe Y yo Lisa De hecho Que se va a ir Con el gran jefe Eso es más Que fijo Muy bien 34 de 52 Vamos en 65% Nos apuramos Chicos Estamos llegando Al final De este Tema 14 Y la próxima semana Pues ya saben Ustedes que tenemos El examen Final Del segundo Bimestre También hay tarea Hoy Por favor No me vayan A después Fallar Y decir No profes Que como faltaba Una semana Nosotros pensamos Que no había tarea Y cosas así Solamente Este Simena Lozano Solamente El tema 12 13 Y 14 Ya 12 13 Y el de hoy 14 Esos son los temas Que se estudian Para el examen Muy bien 43 de 52 Y así vamos terminando Chicos Ya vamos terminando Ya vamos terminando Voy a grabar Ahora en la En la tarde Que tenga tiempo Voy a grabar La primera parte Y lo voy a subir De todas maneras Tienen que tener Ustedes el video Porque es obligatorio Tener eso Ya 46 de 52 No Carol Hay que preguntarle A cada curso Porque hay algunos Que considerarán Pues algunos temas Más importantes Que otros Por ejemplo Si en matemáticas Han hecho 5 o 6 temas Pues el profesor Decidirá Cuáles son Esos 3 Que va a tomar Pero tienen que ser 3 clases Eso es lo que nos han dicho En la En la Este En la reunión De De profesores Tienen que ser 3 clases Entonces Ellos ya decidirán De repente No No toman El 13 El 10 11 Y 12 Y cosas así Pero para los demás Para todo el colegio Es 10 11 Y 12 10 11 Y 12 Se toma para todo el colegio Lo que pasa es que ustedes Como tienen 30 temas No 24 Como los demás Ustedes tienen 30 temas Entonces por eso es que Ustedes están más adelantados Siempre que Que el colegio Cuando ellos tienen repaso Ustedes siguen adelante No hay repaso para ustedes Hay que preguntar a cada A cada profesor Ya Ellos les irán diciendo En estos días Muy bien Cerramos a la cuenta De 3 chicos 1 2 And 3 El que no haya podido votar Por algún motivo De internet Que etc Me lo hace saber Para no ponerle mala nota Ya Por favor Ahora si estamos calificando Ya Las notas De acá De esto Muy bien Compartir resultados Rapidito Ahí tenemos Que En qué Tiempo Cuánto tiempo Dura la jornada De Lisa De 9 a 5 Perfecto Ella trabaja De 9 de la mañana A 5 de la tarde En una oficina ¿No cierto? Ese era su primer trabajo Y después Cuando vio que ganaba Como influencer Muchísimo más En costalíos Se lo llevaba Why Lisa Quit Her regular Ya ¿Por qué? Because She earned a lot of money As an influencer Perfecto Solo 3 fallaron 15 De esos 3 ¿Por qué? ¿Por qué? Renunció a su trabajo Normal Porque Ganaba bastante Plata Ya no tenía Tiempo Para trabajar En lo otro Porque ganaba Un montón De plata Ya Ya Gabrielita No lasco Ha tenido Un inconveniente Ya Se te tomará En cuenta Gabriela Muy bien ¿Cuántas veces al hilo O sea Consecutivamente Lisa canceló 4 Perfecto También muy bien Respondido ¿Quién era el dueño Del Bentley negro? El jefe de Tony Perfecto 40 Solamente 8 fallaron Ya 40 Buenas Ya El jefe de Tony Era el que Tenía el Black Bentley How is the big boss Planning to share Lisa with Tony El gran jefe Los días de la semana Y Tony Los fines de semana Exactamente así La iba a compartir Y la otra Contenta ¿No? Contenta Y abrazadita Del Del Este Sugar Daddy De su Sugar Daddy How is Tony Planning to spend The money ¿Cómo está Tony Planeando Gastar la plata En las deudas Escolares Perfecto En sus deudas Escolares Chicos Ha estado Espectacular La participación De ustedes El día de hoy Un aplauso Ahí Ahí está Y acá viene Ya de una vez El temático Ya Copiamos El enlace Y lo enviamos A mis queridos Alumnos De selección A Ahí está Todos Listo Ahí está Chicos Va a durar 15 minutos O sea Hasta las 10 y 17 ¿Ya? A las 10 y 17 Cerramos Son 15 minutos Son 10 y 2 Ya Este Yo me voy despidiendo Porque tengo que preparar Mi clase Para el otro quinto El quinto Que no es selección Y Ha sido un gusto Chicos Que tengan una linda semana ¿Ya? Que la pasen Muy bonito Y Ya sabemos Que este domingo Que viene Cumplimos 47 años ¿Ya? Ha sido un gusto Goodbye See you Nos vemos Muchas gracias También Al tutor Muchísimas gracias Jesús Ok profe Gracias a usted Cuídese